hola amigos de la ruta 3 rd quien les habla su amigo cesar ramos desde aquí desde república dominicana quise hacer este vídeo para compartir con ustedes un poco de mis experiencias y sobre mis pasatiempos estuve hace unos días en la playa como siempre me gusta ir a despejar la mente a distraerme un poco y relajarme y estando en playa macao fue un día muy intenso con olas grandes lo que hace que la playa sea un poquito peligrosa para bañarse en momentos así así que básicamente fui a la playa a disfrutar de la vista a conversar charlar allí conocí a una persona a dos personas con la cual pude conversar durante un rato entre ellos uno de ellos era salvavidas era un voluntario no recuerdo su nombre pero una persona muy simpática y estuvimos hablando de experiencias compartiendo experiencias de los lugares que que habíamos visitado y mencionamos muchos sitios de acá de la zona que ya conocemos desde boca chica hasta miches o sabana de la mar en toda esta zona costera todos los lugares que hemos visitado y que ya hemos disfrutado cada playa cada cada balneario etcétera y conocí también un pescador e igualmente hablamos de todo esto y ustedes no se imaginan la experiencia que es hablar con personas que tienen la misma afinidad que uno eso me recuerda porque tengo este canal de youtube porque hago esto que más que todo es una forma de compartir mis vivencias con personas que tienen la misma afinidad que yo que les gusta disfrutar salirse de la rutina después de una semana de trabajo intensa estudios y todo eso de repente uno quiere escaparse un poco y gracias a dios contamos con mucha riqueza ambiental con mucha flora mucha fauna en muchas playas y ríos que podemos disfrutar y por supuesto son las cosas que a mí me gustan y por lo que pueden ver en los vídeos que comparto hay mucho de eso ese es mi pasatiempo favorito digo que si pudiera dedicarme a esto tiempo completo realmente lo haría pero hay que trabajar hay que estudiar y hay que prepararse todos los días para uno tener y poder hacer las cosas que uno le gusta bueno les puedo contar que una de las cosas que yo más disfruto cuando voy a la playa a un río es es recoger regalos o sea tener recuerdos mejor dicho acumular recuerdos de mis viajes yo puedo traer que hasta una piedrecita una madera algo que un souvenir que me recuerde porque yo voy a a ese lugar tengo una colección de arena de las diferentes playas que querido estoy haciendo una pequeña colección que después entonces estaré presentándoles a ustedes acá al fondo esa pecera que está ahí está hecha en piedra totalmente me quitar esto para que lo puedan ver esa esa pecera está hecha en piedra la hice yo esa piedra fue de un de uno de los ríos a los que yo asistí que fue boca boca de chabón en boca de chabón aquí en el este cerca de la romana bueno la experiencia fue tan grata tan bonita que yo tuve que volver solamente a recoger esas piedras para hacer esa pecera que ustedes pueden ver ahí el pez que está ahí es una una calpa una tilapia de esa de río común que proviene del seibo de la zona del seibo muy lejana y así sucesivamente esas son las cosas que yo disfruto en mi día a día tengo otras cosas como colecciones de piedras colecciones de piedras colección de arena bambú y huevos etcétera muchas cosas en esta ocasión cuando fui a la playa me traje esto esto es un pedazo de bambú como pueden ver es simplemente un pedazo de bambú a muchos les parecerá guau y que tiene de especial un pedazo de madera de palo que alguien encuentra en la playa bueno así soy yo estas son las cosas que a mí me gustan y las que yo disfruto ir y tomar cosas reciclar materiales para hacer decoraciones instrumentos que se puedan utilizar este es un palo de bambú que voy a comenzar a trabajar ahora y para que ustedes tengan una muestra de este mismo palo de bambú que ya está marcado como pueden ver aquí está marcado miren acá esas marcas que están ahí significa que voy a hacer unos utensilios para el hogar a partir de este trozo de madera con esto también estoy ayudando a cuidar la playa a mantenerla más limpia y a reciclar porque esto pudiera seguir rodando en la playa y si nosotros utilizamos la creatividad verdad para este tipo de cosas ayudaríamos a limpiar la playa hay cristales botellas hay madera hay plástico de todo tipo redes de pesca etcétera que nosotros podemos bien utilizar para hacer ciertos utensilios y otras y decoraciones que pudieran ayudar también a mejorar en el medio ambiente miren eso que es aquí proviene de esto parte de lo que le voy a mostrar con esto y ya yo lo hice miren esto es una espátula para la cocina sobre todo para trabajar con sartenes antiadherentes y de hecho eso que está aquí cuando usted va a una tienda a comprarlo le puede costar hasta cuatro dólares cuatro o cinco dólares un uno de estos uno de estos 300 400 pesos le puede llegar a costar y a los turistas que vienen acá en los lugares que venden subeniles esto le sale mucho más caro esto le puede salir hasta 10 15 dólares a una persona si lo si va a un centro de subeniles a comprarlo sin embargo es algo que con pocas herramientas en casa uno puede hacerla y en poco tiempo es decir usted anda con su vehículo y usted encuentra algo como esto en la playa con un poquito de ingenio y una cuchilla y una pequeña cegueta y una lija usted puede convertirlo en esto y esto es muy provechoso porque si usted tiene un sartén antiadherente que se puede dañar si usted los raya poniéndole algo de metal pues ya perdió dinero y un sartén antiadherente puede costar mucho dinero entonces esto puede ayudar a cuidarlo entonces estas son de las espátulas que uno encuentra en los supermercados en las tiendas que dicen para utilizar constantes antiadherentes para mover hacer la tortilla mover el pan hacer diferentes tipos de alimentos y sin embargo nosotros podemos hacer esto con un trozo de bambú que hayamos encontrado en la playa ahí están los diferentes tenemos la espátula tenemos un cucharón un tenedor y una coladera es decir muy como para utilizar con las pastas y cosas así y todo eso va a salir de aquí de un pedazo de madera que yo encontré en la playa en mi último viaje y quise compartirlo con ustedes en un rato cuando termine les voy a mostrar el resultado final pero quise que vieran un antes y después de lo que podemos hacer cuando vamos a la playa no es solamente ir y disfrutar el momento sino también que podemos contribuir con la limpieza de la playa al mismo tiempo que nos divertimos y le sacamos provecho de hecho esto es muy provechoso como le dije entonces nada recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho aún compartan nuestros vídeos y comenten por favor para que sigamos motivados en hacer más vídeos y además es seguir aprendiendo y creciendo juntos este la república dominicana el país que yo amo y quisiera tener toda una colección de todo lo que veo y observo y los lugares que visitó pretendo tener algo algo que recordar algo que que traer conmigo en esta ocasión fue esto y lo voy a compartir con ustedes muchas gracias y en un momento les dejo las imágenes para que la para que la puedan ver regreso ya habiendo finalizado los utensilios como pueden ver acá una herramienta para la pasta y una cuchara hecha de bambú como pueden observar este era el tenedor que iba a ser lamentablemente no sobrevivió a la al proceso espero que la próxima vez que haga otro viaje a la playa consiga la pieza que falta pero por ahora ésta no sobrevivió que era la tercera pieza o mejor dicho la cuarta pieza la tercera pieza que iba a ser el día de hoy para completar el juego de cuatro piezas sin embargo como les había mostrado la primera que había hecho y estas dos que son las nuevas con esta ya tenemos un juego un juego completo son de las cosas que que me gustan obviamente esto ayuda a mantener nuestro medio ambiente saludable y a la misma vez nos es de provecho tanto para nuestro bolsillo como para estimular nuestra creatividad miren acá así que muchas gracias espero que le haya gustado este corto vídeo y para la próxima entonces le traigo la pieza que me hace falta